Y de nuevo la justicia en Venezuela es utilizada para intimidar a los periodistas críticos al régimen chavista. El diario El Nacional de Caracas ha revelado el contenido de un fallo judicial que prohíbe la salida del país de 22 periodistas denunciados por el segundo al mando del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, por presunta difamación. Cabello señaló a los comunicadores por reproducir y hacer versiones de una investigación del diario ABC de España en la que un guardaespaldas del expresidente Hugo Chávez lo vincula con el narcotráfico en Venezuela. La justicia en Venezuela tiende un nuevo cerco a la prensa crítica al chavismo. A 22 directivos de medios de comunicación se les prohíbe la salida del país. La medida acuige a directivos del Nacional, La Patilla, tal cual, entre otros. La decisión fue tomada por la jueza decimosegunda de juicio, María Eugenia Núñez. Los directivos fueron acusados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de difamación agravada y continuada. Sabemos que existe la demanda, la demanda introducida por Diosdado Cabello, por haber nosotros publicado algo que salió en ABC de España, que es una denuncia sobre un fiscal del estado de Nueva York que está investigando el tema del narcotráfico. Eso lo publicó ABC y posteriormente lo publicamos en Venezuela, nosotros, La Patilla y tal cual. Pero además lo publicaron 90 periodos del continente. Eso no es gran noticia, o sea, no es un chisme, no es una pequeña noticia. La acusación tiene que ver con la información publicada por el diario español ABC, a partir de los señalamientos de Lemcy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello. Salazar acusó al presidente de la Asamblea Nacional de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado cartel de los soles. Los periodistas señalados no tuvieron que ver con la consecución de este documento informativo. Simplemente ellos y los medios para los cuales trabajan reprodujeron y citaron un informe revelado por el diario ABC, una práctica habitual en el periodismo. Miguel Enrique Otero, editor del Nacional, uno de los acusados, dijo a NTN24 que no existe una justicia verdadera en Venezuela y que se defenderán de las imputaciones denunciando las irregularidades. Nombraremos abogados, iremos al juicio, contestaremos, denunciaremos las irregularidades y muchas otras cosas que tenemos, digamos, en la manga, porque eso tampoco es que vamos a llegar como para que nos liquiden de la manera como ellos lo quieren hacer. La justicia en Venezuela es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia. Los afectados que aún no han sido notificados formalmente deberán presentarse una vez a la semana ante el tribunal. Vamos a establecer contacto en vivo en nuestros estudios en Caracas con Lisbeth de Cambra, ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. Señora de Cambra, un buen día para usted, gracias por estar con nosotros aquí en NTN24. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes del acontecer noticioso en Venezuela. Realmente es lamentable lo que está pasando el día de hoy. A exactas dos semanas del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Venezuela se está persiguiendo y fustigando la libertad de prensa y el deber que tienen los medios y los periodistas de informar. Lisbeth, se habla de que estas personas ni siquiera han sido notificadas de este proceso, estos 22 directivos de los medios de comunicación y cómo se puede demostrar que esto responde a una persecución por algo que definitivamente no le gustó al presidente de la Asamblea, a Diosdado Cabello, que ha calificado esto como un acto terrible, el hecho de que hayan difundido una publicación que ha salido en un medio extranjero. Bueno, vamos a tratar de reconectar esta comunicación. Estamos conversando con Lisbeth de Cambra, ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas a propósito de esto de que la justicia en Venezuela nuevamente ha intimidado a los periodistas críticos al régimen chavista, Karen, el diario El Nacional de Caracas ha revelado el contenido de un fallo judicial que prohíbe la salida del país de 22 periodistas directivos denunciados por el segundo al mando del régimen del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, por presunta difamación, algo que se publicó y que no le gustó al presidente de la Asamblea. Se trata, Ruth, de los representantes de tres medios de comunicación en Venezuela, de El Nacional, de La Patilla y del diario que ya pasó a ser semanario, el semanario tal cual. Ellos, según lo que se ha revelado, deberán presentarse ante un tribunal semanalmente. Sin embargo, recalcamos esta comunicación por parte de la jueza doceava de juicio, María Eugenia Núñez, de imponer prohibición de salida a estos 22 directivos de medios de comunicación en Venezuela. Aún no ha sido comunicado oficialmente a las personas que se verán afectadas por esta decisión. Los directivos de estos medios de comunicación que hemos citado han reproducido unas acusaciones que se dieron a conocer públicamente, que nombran a Diosdado Cabello como líder del cártel de Los Soles. Entonces, ellos, los que han reproducido esta información, los directivos, no podrán salir del país. Y como bien lo señalas, Karen, deben presentarse una vez a la semana ante un tribunal. Hablábamos ayer con el presidente editor del diario El Nacional, aquí en el informativo de NTN24, Miguel Enrique Otero, quien decía que la justicia en Venezuela simplemente ha servido para acallar las voces disidentes. Les retomamos la comunicación con la señora Lisbeth de Cambra, ya es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, quien se encuentra en nuestros estudios NTN24 en la capital venezolana. Señora Lisbeth, ¿cómo entender, le preguntaba mi compañera Ruth, cómo entender que esta decisión sale a la luz pública, pero aún no ha sido comunicada hacia los propios afectados, hacia esos 22 directivos de medios de comunicación críticos en Venezuela? Bueno, mira, desgraciadamente para el régimen madurista, por ponerle un nombre actual, en este país la falta de justicia y la falta de discreción es tan grande, y parte de las mismas instancias, todo se filtra y todo se sabe. Cuando hablaba ayer por teléfono, que llamé por teléfono a Alberto Federico Rabel, o sea, intenté tener comunicación con él, pineando, él me decía, yo no estoy notificado, y Miguel Enrique decía que sí estaba notificado, y esto evidentemente lo que te demuestra es el desorden judicial que hay en Venezuela, porque no puede ser que se enteren unos y otros no. Además, cuando hablamos de que hay 22 involucrados en esta demanda y 22 prohibiciones de salida del país con 22 medios judiciales, estamos hablando de una barbaridad por rebotar una información que sacó el diario ABC de España, la cual es de su autoría y no fue alterada por ninguno de estos tres medios. Básicamente siento que esto, no estoy de acuerdo con Miguel Enrique cuando dice que se están acallando las voces en Venezuela, porque quienes seguimos aquí vamos a seguir diciendo lo que está pasando, porque es nuestro deber, y no vamos a callarnos ni nos vamos a arrodillar ante ningún régimen, porque nuestro deber es seguirle informando a la gente lo que está pasando en este país. La parte terrible es la parte injusta, en la que los procedimientos judiciales de la gente común, del venezolano de a pie, no fluyen. Y te puedo dar un ejemplo de esto. En el Colegio Nacional de Periodistas tengo una denuncia gravísima de un periodista, al cual no voy a decir el nombre, que hace tres semanas, cuatro semanas, por no firmar contra el decreto Obama, en el ministerio donde trabaja empezó a ser víctima de amenazas. Este fue inicialmente a la fiscalía y no le prestaron atención. Y una semana después lo destruyeron a golpes. Y cuando yo llamé al defensor del pueblo para decirle esto, me dijo, y no sería que se lo estaba buscando. Es un absurdo y no nos ha prestado atención. Pero esta demanda del ciudadano Diosdado Cabello, que es diputado de la República Bolivariana de Venezuela, y debería estar más bien en funciones de reconciliación de la patria, porque básicamente es lo que teóricamente buscan quienes vienen de un sentimiento de izquierda y quieren altruistamente que el país esté mejor. No demandando gente ni emedrentando gente, porque piensa y disiente, porque rebota información, porque lamentablemente los guapos de barrio solo son guapos en su barrio, no son guapos en el planeta. Ahora, esta información publicada por el diario español ABC que usted cita, que fue retransmitida o republicada por la prensa, tanto en Venezuela como extranjera, esto a partir de las declaraciones del AMSI Salazar, el ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, quien lo acusó a Diosdado Cabello de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado cartel de los soles. ¿No era más fácil que la justicia tome esta denuncia, que ha sido difundida en los medios de comunicación, repito, en Venezuela y a nivel internacional, corroborarla o negarla, que demandar a la gente o amedrentar, como usted dice, a los periodistas, a los directivos, y ahora evitar que salgan del país? Fíjate, lo insólito de esto es que si contra alguien debió haber ido Diosdado Cabello, era evidentemente contra la fuente que emite esta cantidad de denuncias, y no contra los medios que lo elevan a lo público, porque, vuelvo y repito, no fue ningún medio venezolano el que inició la investigación de este caso. Evidentemente, en donde no hay un Estado de Derecho, se presentan situaciones como las que te nombré hace cinco minutos. En este país, el presidente Obama denunció a siete funcionarios venezolanos por una presunta participación dentro de bandas delictivas, y el gobierno venezolano lo que hizo fue organizar casi una vendimia para recoger firmas en favor de esos siete ciudadanos correctos. Acá funciona al revés, los gatos corren tras los perros y los pajaritos comen gatos. O sea, esto es absolutamente aberrado. Acá no funciona la justicia, y unos pocos creen ser unos súper venezolanos que pueden con el derecho de la gente, que pueden solapar lo que se sucede. Desgraciadamente, aquí vamos a tener que seguir luchando, y yo no pienso que esto vaya para mejor. Creo que sencillamente cuando la gente se ve tan desesperada porque está al final de un camino oscuro, y la luz se ve al final, puede ponerse muchísimo más alterada. Lo que creo es que tenemos que resistir, y tenemos que resistir con dignidad. Yo invito a estos 22 venezolanos que hoy están siendo acusados, vilipendiados, señalados, utilizados, y menoscabados, a que entiendan que ellos no están solos, que ellos tienen un colegio nacional de periodistas que está a favor de la libertad de expresión, a favor de que los venezolanos estén informados, veraje íntegramente, como dice la ley de ejercicio del periodismo, que no vamos a negociar en ningún momento su derecho a la defensa, que no vamos a negociar en ningún momento su derecho a hacer periodismo sano y bueno como el que se hace, de hecho, en NTN24, y no estamos dispuestos a mediar por sus libertades. Que tengan paciencia, esto va a terminar por pasar, no hay mal que dure 100 años, y evidentemente no hay cuerpo que lo resista. Y sencillamente es un momento dramático en la historia venezolana. Ayer hacía comparaciones en algún momento de la noche pensando en esto con algunos dictadores suramericanos y pensaba en Velasco. Y esto se está pareciendo mucho al velasquismo de los años del 68 al 75 en el Perú, cuando el gobierno decidió tomar por la fuerza a los medios y cuando no le prestaron atención empezó a perseguir incisivamente a los periodistas. Pero esto me demuestra sencillamente que estamos al final de un camino oscuro empezando a ver luz. Ahora, señora de Cámara, usted como representante del Colegio de Periodistas de Venezuela, estamos hablando de 22 directivos de tres medios de comunicación en el país. ¿Qué medidas va a tomar el gremio para proteger, para defender a estos 22 y además proteger a los que, si se cumple lo que usted estaba planteando, que ojalá no sea así, podrían también recibir este tipo de medidas de aquí en adelante? Fíjate, es inédita esta defensa del Colegio Nacional de Periodistas a dueños de medios de comunicación porque el gremio periodístico en Venezuela se encarga de defender, propender y estimular a los periodistas profesionales en ejercicio. Pero, en esta ocasión, y siendo contentivos los medios de comunicación y quedando tan pocos medios de comunicación independientes en el país, el Colegio Nacional de Periodistas ha empezado a caminar desde hace ya 16 años en la misma acera que la SIP para poder defender los medios de comunicación y las ventanas mediante las cuales los venezolanos y el mundo se deben enterar de lo que pasa. Evidentemente, nosotros tenemos que reunirnos, nos vamos a poner en franca lucha a partir de hoy y en perenne sesión porque no podemos decaer en esto y nuestro apoyo irrestricto está dado en estos profesionales de la comunicación. En el caso específico de Teodoro Petkov y de Miguel Enrique y de Alberto Federico Rabel los dos son periodistas razón por la cual es evidente que hay que defenderlos por la ley de ejercicio del periodismo en el caso de Miguel Enrique Otero por ser directivo de un medio está amparado en el artículo 3 de la ley de ejercicio del periodismo en el parágrafo 1 que dice que los directores de medios estarán amparados por la ley de ejercicio del periodismo siempre y cuando estén en ejercicio de sus funciones y estos lo están y los 22 directivos evidentemente no los vamos a dar solos porque no podemos pretender que callándole que pretendiendo callarle la boca a alguien que hace prensa libre se haga un país sano no lo vamos a permitir. Vamos a agradecer ha estado con nosotros Lisbeth de Cambra Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas una buena mañana para usted y gracias por estar con nosotros aquí en NTN24 Muchísimas gracias gracias a usted NTN24 sigue siendo la ventana que los venezolanos necesitan gracias gracias a usted Gracias a usted y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.